¡Gol! ¡No enredes bien, no, güey! Bueno, creo que es la primera final internacional del Atlas Y obviamente aquí estamos ¡Vení, vení! ¡Vas a conmigo! ¡Que un amigo vas a encontrar! ¡Buenos días! Son las 5 de la mañana ¿Y qué está pasando, Vanas? ¿Qué está pasando? Tú no eres Vanas, pero cuéntanos El cubrebocas no va en la oreja, Basi ¡Listo! Ya les estarán preguntando ¿Y este güey por qué tiene tanta energía? Yo tampoco lo sé, no he dormido absolutamente nada ¿Tres qué? Tres días sin dormir Tres días, sí Como pueden ver, observar, degustar Estamos en el aeropuerto Porque el día de hoy nos vamos a Nueva York Nada más y nada menos que a ver al bicampeón Ganar otra Copa, la Campeones Cup La verdad estoy muy emocionado por este viaje Volver a un estadio Por eso no está de nuevo Así que ¡Vámonos! Bueno, pues ya llegamos a Nueva York Estamos Ya vemos otras personas Ya nos bañamos Digo, yo me veo exactamente igual En este momento estamos llegando a Times Square El partido del Atlas es en dos días Entonces vamos a hacer varias cositas antes del partido Vean nada más Qué chulada de esposa me cargo Oigan, pues iba caminando por Times Square Y de repente había bares con la playa del Atlas Y a lo que veo hay como una activación acá ¡Arriba el Atlas! ¡Cabrones! Bueno, pues llegó el día Estamos a Nueva York Y el Atlas juega aquí la final Ya estamos listos El partido curiosamente va a ser el partido de los Yankees Es un estadio de béisbol ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Atlas! ¡Eso! ¿Quién va a ganar? ¡Atlas! Madre mía Esto está por comenzar, mi amor ¡Arriba el Atlas! ¡Gol! A ver, no estoy seguro Pero creo que es la primera final internacional del Atlas Y obviamente aquí estamos Marcador, ¿cuánto crees que quede? Hoy gana el Atlas 2-1, gol de Quiñones y gol del hueso Reyes ¿Tú cómo crees que gana? 2-0 Mismos goleadores 3-0 Quiñones, el hueso y por... ¡Gracias! ¡Dale hermano! ¡Con todo! ¡Dale mi hueso! Empieza esto Es una locura Estoy muy nervioso Y emocionado a la vez Podría ser la tercera copa que levantamos En un año Primera jugada de Nueva York Y está solo ¿Está solo? ¿Qué está pasando con la defensa del Atlas? ¡Gol! ¡Ay Dios mío! ¡Qué hermoso estás, hueso! ¡Sí, chala! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Gol! Minuto 4 y nos clavan gol No lo puedo creer, güey No te lo puedo creer, güey ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! No puedo creer que vayamos perdiendo ya al minuto 4, güey Está difícil el juego, está difícil ¡Arriba al Atlas! ¡No, no, no, no! Les falta más ¡Vuelta la! ¡Arbitro chiva! ¡Vámonos, vámonos, Camilo, vámonos, Camilo! Vamos piñones, vamos, 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 vamos ¿Por qué estás enojado? Arbitro en escabón Hay que comer más tortillas Madre mía Ahorita cae, ahorita cae, papá, ahorita cae, carajo Sí, uy Vámonos, vámonos, vámonos Ay, carajo ¡Oh, la madre! Tranqui, tranqui, tranqui Dato curioso, aquí se ve como la arena del campo de béisbol Ahí está la montura donde pichean Ahí está donde batean y aquí montaron pues la cancha de fútbol y aquí están las porterías Está bastante interesante este dato curioso ¡Ah, qué belleza de jugada! ¡Ven nomás! ¡Ay, güey, fútbol champaña! ¿Qué marcas? ¿Cómo crees? El partido está tan bueno que ¡Ay, güey! Pues ya se va a acabar el primer tiempo, un error bastante infantil en la jugada ¡Uy! ¡Furch, qué hiciste, Furch! Un error, garrapar el minuto 4 en un pinche balón parado, güey que nos está costado carísimo Se acaba el primer tiempo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Como en los viejos tiempos vamos a conocer los baños de este estadio vamos a calificarlos y vamos a ver qué tal están porque me está haciendo pipís Ok, güey Tengo mucho tiempo sin hacer esto así que es un momento muy bonito, muy épico que me da nostalgia así que acompáñanme a hacer pipís Ahí está el baño de las mujeres aquí está el baño de los hombres Men es hombre En inglés Ok, un baño bastante limpio aquí nos encontramos haciendo pipí Esto es muy old school para los que habían vivido hace muchos años entenderán este momento tan nostálgico y tan bonito de hacer pipí en un baño de un estadio de fútbol Bueno, es de béisbol pero hoy es de fútbol Obviamente le bajamos con el pie por aquello de la higiene Todo bien Acudimos a lavarnos las manos por acá Enjuagárnoslas muy bien Ay, ahora ¿Cómo? Es mucha tecnología gringa para mí Ok, ya no quiso Estamos quedando como unos idiotas Una experiencia bastante de estadio, vaya Le doy unos 5 platanitos de 5 Estaba muy limpio Estaba muy bien Me falló un poquito ahí para lavarme las manos Pero no es culpa del baño Es culpa mía por estar tan baboso Empieza el segundo tiempo Madre mía 45 minutos para dar la vuelta a este partido Nos tenemos que llevar la copa a casa Carajo ¡No mames! Está muy, muy apagado este pedo Tenemos que empezar una porra Tenemos que empezar una porra Que cagado que pongan el audio de lo que pongan en el Jalisco Nunca había visto esto Esto es un dato curioso también 3, 2, 1 ¡Arriba las, las cabrones! ¡Arriba las, las cabrones! Bueno, ya no hicieron segunda Ya no hicieron segunda Vamos, vamos Que te sientas a pollo, carajo ¡Ay, no! ¡Al minuto 4 del segundo tiempo otra vez! No sé qué está pasando Entiendo que estén cansados los jugadores Obviamente son humanos Yo creo que ya es momento de cambiar el planteamiento del equipo Refrescar un poquito ciertas posiciones No sé, güey No sé, no sé qué decir Nada que reprocharles a los bicampeones Pero esa jugadita, güey De Camilo a pasarle de pase largo A Pulcha Quiñones Ya no sirve, güey ¡Ah! ¡Nos vamos a estar grabando, cámara! ¡Ah, sí, perro! Yo también te grabo a ti, güey ¡Gol! ¡Gol! ¡No, hombre! ¡No, no, güey! Por cierto, está muy curioso Que una de las chivas Lo vi Pues dejó el gol del Atlas ¡Qué bonito, güey! ¿Lo va a revisar? ¡No, no! No lo va a revisar No lo va a revisar, güey No lo va a revisar La grabé, pero jetona, güey La cerveza ¡No mames! El gol que iba a clavar Quiñones, güey Vamos, que se puede, carajo Todavía se puede ¡Gada madre! ¡Qué para dónde, Camilo, güey! ¡Uh! Has peido por dos goles Pero esto no se acabó Hasta que se acaba, güey Aquí vamos a seguir Hasta el último segundo del partido Como siempre Estuvimos en las malas En las peores En los bicampeonatos Y aquí andamos En nuestra primera final internacional Y aquí vamos a seguir, carajo Ya la gente ya está pidiendo Que se acabe, güey ¡Se acaba, lo quebró! Tristemente no se jugó Pero a nada, güey Y todo bien Nada que reclamar De los bicampeones Porque son bicampeones Se ganaron dos copas Al menos de un año Pero esta liga Y este partido ¡Campeón! ¡Para el olvido, güey! ¡Se acabó! ¡Se acabó, güey! ¡Se acabó, güey! ¡Se acabó! ¡Felicidades! ¡Gaña por venir! ¡No, no, no! ¡Felicidades, chingón! Nada, güey Latas no jugó a nada Se perdió Y ya, güey! Un partido para el olvido Una final para el olvido Pero todos los que se están burlando, güey De que el Atlas pierde una final Ya los quiero ver en una final así, güey Cuando lleguen Me avisan Bueno, estoy triste Sinceramente Pensé que el Atlas Se llevaba esta copa No pasa nada Ya malamente Me habían acostumbrado A ganar todas las finales No pasa nada Una que se pierda Increíble ver al Atlas En el Yankee Stadium Para mí es una locura Una linda experiencia Ver tantos atlistas En Estados Unidos Y nada Se perdió No pasa nada No se puede ganar todo Nos vemos En la Conca Champions Aquí estaremos Y vamos por ese mundial De clubes Está bien Que descansen Necesitan vacaciones Y arriba el Atlas Cabrón Viva México Como dice acá mi compadre Suscríbanse al canal Denle like Si quieren más videos Yendo al estadio Como en los viejos tiempos Nada que reprocharles A los bicampeones Se perdió No hay pedo ¡Vámonos!